No estábamos muertos, estábamos de parranda. No, no, ya va, repite eso de nuevo. 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 No, ya va, repite eso. No, ya va, repite eso de nuevo. 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 No, ya va, repite eso. No, ya va, repite eso de nuevo. 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 No, ya va, repite eso. No, ya va, repite eso de nuevo. 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 No, ya va.